Hola chicos, bienvenidos al canal de MIGQLC y estamos aquí para intentar resolver unos cuantos puzzles más Vamos a invertir unos cuantos minutos, un tiempo precioso para intentar resolver ciertos puzzles Pero estoy viendo que puzzles me faltan y cuáles no Y esto ahora mismo es un fallo Debería tenerlo claro, ¿no? Esto sube arriba, eso está más que solventado Sí, pero no encuentro un cable que no esté conectado por esta zona Y me gustaría ya saberlo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí ¿Eh? ¿Hay un puzzle? ¿Puede ser? Eso está completado, vamos a ir a ver aquel ¿Cómo se irá por aquí, no? ¿Cómo se baja ahí? Vale, hay un cable que no está conectado ahí abajo Vamos a ir a verlo Enseguidita ¿Por dónde bajamos? ¿Por aquí? Sí, efectivamente Hay un cable que no está conectado Vamos a intentar hacer ese puzzle Vale, ¿y cómo hago ahí? Me lo expliquen, por favor Alguien Me lo expliquen Supongo que ando a la vuelta, ¿no? Vale Vale, aquí hay puzzles que no están completados Pero hay uno, tiene que abrir uno principal No 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 Vale, este va para allá Agüita Agüita clara del manantial De tu calma Vale, este no lo entiendo A ver A ver, vamos a pensar Tenemos dos entradas, ¿vale? Y dos salidas Y recto, evidentemente, no se puede ¿Puede que tenga algo que ver las rocas que estamos viendo en el fondo? O sea, tenemos que hacer así Vale O sea, que hay que jugar también con lo que te rodea Con lo que te envuelve ¿Vale? Esto me he dado cuenta porque lo he visto y encaja perfecto, ¿no? ¿Lo veis? Bueno Ahí que estaba puesto Vale, pues si son todos iguales Uf, aquí hay uno que no ves Y este Intuyo que será Será alto, ¿no? Sí, será Porque es el reflejo del agua Si lo veis Va hasta abajo del todo Por lo tanto Aquí habrá este que está así Este que está así Vale Perfecto Vale Pues vamos del tirón, ¿no? Ya con estos puzles Este que raro es, ¿no? No creo que sea tan fácil ¿No? A lo mejor hay que ver aquellos No entiendo este puzle Y no le veo sentido A ver ¿En serio? ¿Tiene algo que ver con lo que rodea? Si se lo hago al revés No puedo hacerlo al revés tampoco Obviamente A ver Cuando lo pongo así Enfoca a dos, ¿no? Llega a dos O sea, debería ser No, no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Y aquí hay rocas? Son otras rocas A ver Vamos a probar No sé Estoy mirando Pero Islago Si lo hago de lado Pregunto A ver Vamos a encajarlo Perfecto Vamos a encajarlo Perfecto Debe ser algo así Vale Vamos a probar Pues vale Vale Hostia Y aquí hay que encontrar La perspectiva aquí A ver Este me da que va a ser Un poco más chungo Me da que va a ser Un poquito más chungo A ver Si lo conseguimos Cuadrarlo así Ah, bueno Este ya está cuadrado ¿No? Por lo que veo A ver Este Este se tendrá que bordear Por arriba Este por aquí Por aquí Por aquí Este es fácil ¿No? Sí Sí señor Sí señor Más al siguiente Vale Vale También tengo que jugar Otra vez Con las perspectivas ¿No? ¿Con qué perspectivas juego? ¿Puede que sea Las falmelas? Las falmelas Espérate A ver A ver A ver A ver A ver A ver Así 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 Hasta abajo Me cago en No me deja Ahí debería dejarme ¿No? A ver Tac 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 ¿Por qué no me deja ir hasta Si lo hago por arriba Fácil Ahora Uh Vale ¿Y ahora qué? ¿Esto que ha activado? ¿Se puede saber? ¿Activado algo? ¿Esto en especial? ¿Se puede ver o no? Yo no veo nada No veo nadita nada No veo nada nada Un árbol precioso Muchos cables encendidos A ver Uff Esto me está rayando ya Me está rayando la cabeza Y no puede ser A ver No puedo pasar por el agua No, en tuyo Vale Y ahora Por aquí arriba Por ejemplo Vale Esto ya lo tengo Pasado Entonces esta zona Ya está completada ¿No? Por lo que se podría decir Digo yo Eh 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 A ver Piensa 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 Porque tienes Completado Esto Tienes Completado Cuando me queda Así Calla Es porque estoy Pensando Que tengo que hacer A ver Esta zona está Completada Por lo que tengo Entendido Tengo todo Activado Vamos a revisar La siguiente zona La siguiente zona Sería el embarcadero Este ¿No? Entonces vamos a ver Eh ¿Qué tal? Aquí se ha abierto Algo Algo nuevo O algo No 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 Bueno La siguiente zona Es esta El embarcadero Y en el embarcadero Tengo Todo hecho También Claro Porque esto Lleva allí arriba O sea Esto sería la primera Parte Y aquí Yo la segunda Pero creo que Se me pasa Algo Esto es para sacar La barquita ¿No? Y yo tenía Una barquita En el fondo del mar Y en el fondo del mar Tenía una barquita Vale Pues Eh No se me ocurre Nada No se me ocurre Nada A ver A ver A ver A ver No se me ocurre 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 Vale Vale Esto lo completamos Esto de aquí Si todos No Si Los hicimos Todos aquí Ahí hicimos Todos también No se me ocurre Debería abrir Debería abrirla Debería abrirla Debería poder abrirla Con los conocimientos Que tengo De 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 esto ¿No? A ver No se sería Creo que era Por aquí Por este camino Maybe Vale Esta puerta Ya la abrí Efectivamente Y estaba Esta imagen Esta imagen La he visto En una En un capítulo Anterior Pero claro Debería Copiarla O Hacerle una foto O algo Porque luego No me voy a acordar Vale Voy a hacer una foto Con Con el móvil Mismo Un segundito Vale chicos A ver Así ya la tengo Porque Prefiero O sea No tengo boli y papel Entonces prefiero Pues Hacer la foto Vale Ya está hecha Y Nada Vamos a continuar A ver Que nos Que nos Corresponde La siguiente parte La siguiente parte Sería El castillo este A lo mejor A ver Que nos Aclaremos Vamos Vamos a ir por ahí A ver Que hay Es que el mapa Es super grande Te invita Esto es No hace falta Ni abrir la puerta Porque desde aquí Lo puedes ver En fin Vale Pues aquí mismo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Estos puzzles Los completé Ya también O sea Tengo bastantes puzzles Completados Por lo que estoy viendo Si Estos puzzles Los tengo Todos Completados Pues nada A ver No puedo coger Nada de aquí ¿No? Vale Claro Esto es el principio Joder Me estoy pegando Una rayada Pero De las Buenas ¿Eh? Tiki 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 Por aquí ¿Era por aquí? No Coño ¿Por dónde me Me salgo de aquí? Estoy pegando vueltas Como un tonto Vale Vale Por aquí Por aquí Ay Que me quede atascado Ay Pallo Vale El barquito El barquito Está ahí Ya lo hemos hecho Vamos a ir Ir Hirando Cabo Vale Zona hecha Zona hecha Zona hecha También Pues nada Vamos a meternos En los olivos No Los olivos También están hechos Eh Pues El caminito este ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Solventar El del molino Aunque no Para mí no tenía Ni pies Ni cabeza Seguramente Pues claro Evidentemente Tiene que tener Solución Pero yo ahora mismo No la veo La del molino Así que vamos A intentarlo Aunque Ya me quede en la mierda El otro día Vamos a Esta zona Del desierto Podríamos ir aquí A esta zona Vamos a la zona Del desierto Como cambia El clima Uff Un agujero Vale Aquí vemos Surquitos ¿No? Vemos como marcas Si te pones aquí Pues ves marcas Vale Eh Ostras Que susto me ha pegado Tú Pensaba que había Alguien ahí abajo Vale Este está apagado Este está apagado Están apagados todos Vale ¿Tiene algún objetivo? Pregunto Empezar en el centro Vale Vamos a buscar Algo Eh Que tenga sentido Así de De forma Hexagonal De forma hexagonal Aquí afuera Puede que haya Algo de forma Hexagonal Puf Eh Puf, 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 puf A ver Piensa Mi Piensa Para algo Tienes cabezas Como cabezas No, cabeza Tengo Bueno Ya me entendéis ¿No? No quiero tampoco Ponerme Alarmista A ver Eh Tiene que tener Algún sentido Con Vale A ver A ver Vamos a ver Tiene que tener algún sentido Con Con esto No puedo Bajar ahí abajo No puedo bajar ahí abajo Hay unas inscripciones Allí al fondo Puede ser A ver La posición del sol Tendrá algo que ver No, no puedo moverlo La posición del sol A ver Piensa Los antiguos egiptos Eran Bastante Astrólogos Hacía los templos Orientados En posiciones Siempre pensando En el En el Más allá ¿No? En la astronomía Y en la astrología Esto no puedo abrirlo No Tampoco no Entiendo que esta la abriré Cuando solvente Este puzzle Pero este puzzle Tiene que tener algún sentido Entonces vamos a dar una vuelta Por aquí Vamos a ver Si Disculpa Ay Es que me pica la nariz Vale Vale Si subimos las escaleras De arriba Veremos algo Pregunto Un nubarrón Veremos algo Que nos haga Eh Ver las cosas Diferentes Seguro Mira Me juego Lo que sea Que esto Tiene algo Que ver Con Con el puzzle Probamos Fijo Fijísimo Piensa Un hexágono ¿Dónde ves un hexágono Tú a mí Aquí ¿Dónde lo ves? Tendré que No Más alto No puedo subir Y claro Vamos a probar Combinaciones Al azar Ahí abajo Igual Tío Eh A ver No Esta no es Pueden haber Mil combinaciones Pero mil ¿Eh? Literal Eh A ver Piensa Es un hexágono ¿Qué hago Con el hexágono Tío? Yo qué sé Tío Cojones A ver A ver Espérate 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 A ver A ver A ver ¿Por qué he hecho esto? ¿Y por qué ha salido? A ver No lo entiendo Esto Os juro Que no lo entiendo A ver ¿Cómo cojones? He activado esta Tendrá que ver La posición Hostia Me he quedado loco O sea A ver Tiene que ir En una dirección Y llegar a otra Vale Y esta ¿Por qué hacia Hacia lo que es El Suroeste Y luego hacia el norte? No entiendo Probemos la misma A ver Sobre este Hacia el norte No jodas tío Este tiene que tener Algún sentido Tiene que tener Algún sentido Sentido Pero No lo estás viendo No lo estás viendo Y no No me gusta ¿Si me subo ahí arriba? Pues no Es que no tiene Ningún puto sentido Eh No le veo A ver No le veo No le veo No le veo No lo entiendo, ¿eh? Este puzzle no lo entiendo para nada He hecho el primero de potra A ver, en teoría he hecho Es que ¿dónde está el centro? ¿Eso se podría considerar el centro? No Es que no hay nada, macho ¿Alguna posición? ¿Y si lo hago al revés? O sea Empezar desde No, no podría ser, ¿no? O sea A ver, me refiero al revés Si he empezado con este hacia allá Y he hecho así Si empiezo con este hacia allá Y hago lo mismo hacia abajo Hombre, no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo que estoy viendo Pero claro, es Aquí hay otro Vale, ¿y este por qué es tan diagonal? Que no lo puedo orientar a nada Los andamios quizás No, porque son todos iguales Vamos a probar mi teoría esta O sea, sería Para arriba Hacer así Pues sí Ha funcionado Bueno, por lo menos dos los tenemos No sé cómo Pero los tenemos El siguiente Va aquí El siguiente va aquí A este capítulo Creo que lo voy a nombrar El capítulo de la suerte Porque vamos No entiendo una mierda Sinceramente Puedo estar dando vueltas aquí Como un tonto Y no verlo Mejor el collar Que es algo de esto Algo O sea, no me puedo colocar En el centro De algún sitio Aquí Hexágono No, es que no se forma Ningún hexágono Tío Yo no veo el hexágono Por ningún lado A lo mejor esto No, tampoco Y esto No, tampoco Es que no lo entiendo No lo entiendo De verdad Me supera Me sobrepasa Eh La sombra Tiene algo que ver A lo mejor A ver No He empezado Y acá Donde está la sombra Vale Es que aquí no hay sombra Entonces no tendría sentido Tampoco lo de la sombra Y aquí Y aquí Hostia Espérate Que no se ve No se ve nada Vamos a empezar Estoy intentando fijarme A ver Tampoco lo de la sombra Si me subo allí Al torreón aquel Es que no tiene nada de sentido Prometo buscar O sea, si lo consigo Prometo buscar Como narices Se ha hecho Este puzzle Y ahí es que hay Unas inscripciones Me gustaría dejar a medias Este puzzle La verdad Ya que está Ya que está El sol El sol está ahí A ver si lo pongo No, no puedo ponerlo en el medio Joder Lo único que me queda Por pensar Ya es Hacer esto A la fuerza bruta Es decir Intentar Combinaciones Y combinaciones Y combinaciones Hasta que salga Lo que pasa es que Se me va a desactivar Esta de aquí atrás Y no me gusta Entonces Pe, 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 pe Pe, pe Pe, pe, pe Pe, pe Pe, pe Pe, pe Pe, pe Pe, pe Yo que sé Digo Pero Como puede ser Esto ¿Cómo puede ser esto? A ver, piensa, piensa, piensa. ¿Qué sentido tiene un hexágono? ¿Qué sentido tiene un hexágono? ¿Qué sentido tiene? A ver, las sombras. ¿Que tiene que ir por las sombras y salir por el sol? Pero, claro, ¿cuánto? Porque puede pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, por aquí ya no. Por aquí, por aquí. Claro, puede pasar por mil sitios. No quiero joderlo al puzzle porque tendría que volver al principio. ¡Ah, por Dios! ¡Qué desesperación! Dame una pista, Dios. Dame una pista. Dame una pista. ¿Dónde está el sol? Pongo aquí en las barras, ¿no? ¿Y esa construcción qué es? Vamos a ver, en un momentito. Un ascensor, ¿no? Que baja hacia... ¡Oh! Hacia abajo. Vale, voy a estar un rato dando vueltas por aquí, a ver si consigo descifrar algo. No quiero tampoco entreteneros demasiado con esto, pero voy a intentar investigarlo, ¿vale? Y vuelvo enseguida. Bueno, enseguida para vosotros, para mí, me va a llevar un rato grande. Porque quiero que, por lo menos, explicaros el por qué. ¿Por qué me han salido esos dos? Es que no consigo verle la lógica. Bueno, chicos, ahora volvemos, ¿vale? Nos vemos. Bueno, chicos, ya estamos aquí para vosotros. Habrá pasado un minuto, o medio minuto, o un segundo, no lo sé, como haya ido al vídeo. Y ya he encontrado, creo, la solución a este problema en concreto, ¿vale? Ese lo he hecho de suerte, este también. Pero, ¿veis ahora que está más marcado en negro? Vale, pues se me ha ocurrido que para intentar solventar este puzzle, lo que debería hacer era volver atrás. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a quitarlo también. Entonces, como bien había dicho, los templos de arena, en este caso, o los templos egipcios, o los aztecas, o cualquier templo que se eligió hace tiempo, están muy relacionados con el dios Sol, con el dios Helio, ¿no? Eo, perdón, o, bueno, depende de la cultura, se llama de una forma u otra. Entonces, ha habido un momento en el que, moviéndome, he conseguido ver como una marca negra. ¿La veis? ¿La veis ahí? O sea, que realmente te está marcando el camino. Bueno, está como, esta parte como que no importa, está tan poco, está tan poco, está tan poco. Entonces, se intuye que el final es este. Entonces, básicamente, llegas a la conclusión, está por eso, pero este es lo mismo. Ya tienes que jugar con la perspectiva del Sol. A ver si lo encuentro ahora. Veis, yo lo veo, el camino se ve perfectamente marcado, ¿no? Baja, a ver si puedo poner un poquito más para atrás, y no tocarlo. Vale, ¿ves qué hace así, no? Es que yo lo veo muy, ahora mismo lo veo muy claro. Bueno, ¿qué pasa? Que no sé qué papel juega este exactamente. No sé si tengo que... Vale, ¿veis que tiene marcado hacia arriba? Aquí. Pero claro, hay sombra. Pero más la sombra. Esta columna. Entonces, ya sabemos que el principio debe ser este. Pero claro, ¿cómo veo yo...? Ah, y el final está ahí abajo, ¿vale? ¿Lo veis? Vale, pues, sabiendo el principio y el final... Sabemos que este va hacia aquí, ¿vale? Entonces, puede ir hacia abajo, o puede meterse por ahí perfectamente. Pero claro, tenemos que jugar con las sombras. Vamos a seguir jugando con las sombras. A ver si consigo averiguar algo más. Vale, el camino viene de abajo. O sea, que elimina las posibilidades. Ya no puedo hacer así, así y así. O sea, tengo que hacer... Así. Así. Así, así, así. Y así es lo que más resalta, por lo menos. Es lo que estoy viendo yo. No sé si vosotros lo veréis. Pero yo veo... Esto así. No, así. No. Perdón, perdón. ¿Veis? ¿Lo veis ahora? Ahora mismo se ve. Se ve claramente. Vale, pues vamos a hacer esto. Vamos a ver si conseguimos hacer ese puzzle. Así, así. No, perdón. Así. Vale. Pues este más o menos lo tengo claro. Claro, claro, claro. Va a subir el brillo un poco. A ver si se puede subir el brillo. Qué pena. No se puede subir el brillo. Entonces lo veríamos más claro aún. Vale, sabemos que es para acá. Para abajo no puede ser. Así, 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 así y así. No. Vale. Hemos visto que esa combinación no es posible. Porque esta puta columna está de aquí, tío. No puedo tirarla o algo. Pero, si me voy a... Si me subo aquí arriba, lo veré. Lo podré ver. ¿Ves cómo se ve un poquito más claro? Desde aquí. Vale, sí, eso. Viene de abajo, seguro. Viene de abajo. Joder, con... Si me compro una cosa nueva, se me está caído todo el rato. Es el soporte para el móvil. A ver... Vale, pues... Yo creo... Creo... Vamos a probar. Bueno, vamos a activar aquí el primero. Vale, perfecto. Y ahora este, pues... Yo creo que empezamos aquí, ¿no? Lo subimos por aquí. Vamos a bajar por aquí. Claro, si hago así no puedo. Vale, vale. Entonces, o me obliga a ir por aquí, por aquí, por aquí, que ya hemos visto que no. O me obliga a ir por aquí, por aquí, que vemos que no, porque tiene que hacer este recorrido. O podemos hacer así, ¿vale? Vale, perfecto. Esto que nos ha abierto. Nos ha abierto una ahí arriba. Pero claro, este está... A ver si este lo vemos con más claridad. No, este quizás de abajo lo podamos ver. No sé si es donde está. Vale, vemos que el central es una línea hacia abajo. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale, ese es una diagonal de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Vale. Y este es lo contrario. No consigo verlo. Vale, empieza de abajo. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar este. Vamos a intentar primero el del centro, que es el más claro. Este que sería así, así. Vale. Este que sería así, así, en tuyo. ¿Vale? Por lo que he visto. Y nos quedaría este que era de diagonal. De aquí a aquí. Vale, perfecto. Si nos ha desbloqueado eso. Pues, esta tontería me ha llevado media hora literal. O sea, para que os hagáis una idea. Ha sido bestial. Bestial, ¿vale? El reflejo debe estar ahora. Vale, lo veis, ¿no? Empieza. ¿Dónde empieza? Exactamente no sé dónde empieza. Vamos a probar así. Vale, pues sí. La primera. Vale, y este activa dos cosas. Una hacia la izquierda. Que no sé lo que hace. Aquí hay otro. Este, ¿cómo veo el reflejo de este? ¿Por el otro lado? Quizá. No, no puede ser. Oh, espérate. Que aquí hay otro. Hostia, no me jodas que podía moverlo, tío. Y ahora lo vería con más claridad. En fin. Y esto lo podré girar, ¿entonces? Amigo mío. Vale, pues a ver, el reflejo. Es el reflejo bueno. Muéstramelo todo, papi. A ver. Tiene que ponerse en perpet... O sea, en... Mirándome a mí, ¿no? Y si puedes ir un poquito más lento, tú tranquilo, ¿eh? Con calma, que no hay prisa. Ay, bueno. Pues ya hemos solventado este puzzle. Me llevaba de cabeza, literalmente. Hasta que he pensado lo de... O sea, he visto el reflejo del sol. Y me ha aclarado bastante. Joder, tío. En serio. Va... Va un poco más rápido. Vale, ¿y cómo ve el reflejo este? Espera, 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 espera. So, so, so. So, mula. Para el otro lado. Vale. Quizá lo deba haber... Vale. Creo que ya tengo la clave. Vamos a subir rápidamente. Lo deberé ver de aquí arriba. Vale. Lo veis claro, ¿no? Vale. Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Muy bien. Pues muy contento de haberme pasado este puzzle. Aunque sea... Haya sido complicado. Vale. ¿Y esto qué abre ahora? Vale. ¿Se va el cable por detrás? Puto blow. ¿Cómo oíla, no? ¿Cómo oíla estas cosas? ¿Sí? Vale. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Esto no tiene para girar. Y este... Y este... Oh, oh. Eh... Vale. ¿Qué ha encendido? ¿El foco? ¿Qué fuego ha encendido? Vale. No me interesa ese foco. ¿No me entra el foco? Vamos a intentar encender otro. El del centro, ¿no? Debería ser. Vale. Creo que lo estoy viendo claro. Creo, ¿eh? Espera. A ver. Vamos a... Vamos a rectificar que... Vale. Acaba aquí. Vale. No. No era así. Quizá te vas a usar las tres luces para poder ver bien. ¿Esta luz donde se enciende? Pues muy bien. ¿Esta hay que me sirve? Vale. Esta me dice que empieza ahí y baja hacia abajo. Vamos a hacer... Vamos a hacer este primero, ¿vale? Empieza aquí. Y va para allá. Vale. Vamos a usar otra luz. Vale. Vale. Creo que ya lo tengo. Vale. Uno hecho. Ahora faltaría este. Este. Vale. Sabemos dónde empieza, ¿no? Lo estáis viendo vosotros. O es donde acaba. Espérate. Es donde acaba, ¿no? Sí. Vamos a darle esta luz. Vale. No sirve esta luz. Debemos usar la central. Eh. Vale. Yo creo que lo tengo ya. Debería ser así, algo así. Lo he quitado sin querer. Bien. Bien. Bien hecho, Mick. ¿Y ahora qué? Hostia. Ah, vale. Veo un reflejo aquí. Vale, 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 vale. Vale. Tiene que acabar ahí arriba. La esquina es ahí arriba. Vamos a ver las luces. Diferentes luces. Vamos a ver la primera. Tengo que dibujarme seguramente. Lo tenga que dibujar o hacer un mapa o algo. Hace una curva, ¿no? Parece que hace una curva. Una especie de curva. Vamos a ver la siguiente luz. Vamos a intentarlo, ¿no? No. Voy a hacer un cuadro, una especie de cuadro pequeñito. Vale. No. Creo que no empieza aquí. Vamos a ver otra vez. La secuencia. Siento que esto sea así, pero es que estos fugos son así, básicamente. Vale. No empieza ahí, como estamos viendo. ¿Y dónde empieza? Che, ¿y dónde empieza? Porque ahí hace la curva. Vamos a salir al centro. A ver, ¿está bien hecha esta? Sí, ¿no? Pero yo creo que sí. Es que ahora mismo no me queda nada claro. Pues sé que acaba en esta esquina, pero no sé exactamente cuál es el recorrido. A ver, puedo intuir que puedo empezar ahí, hace una curva. Vamos a probar lo que se me ha ocurrido. Lo primero que se me ha ocurrido. Me cago en tal, ¿en serio? A ver, estoy pensando. Estoy pensando. Bajaba hasta abajo, creo, creo recordar. No, hasta abajo no, porque acaba ahí. Entonces tiene que hacer así. Hacia arriba. Hemos visto que aquí hacía esto. Estoy impuesto que sea así. Vale, perfecto. ¡Qué genio soy! Vale, vale, vale. Sí, lo he conseguido ver al final. Porque no me parecía lógico que empezara aquí porque hacía una curva. Entonces, bien, bien, bien. Esto no nos lleva. Mismo lado. No me jodas, tío. Más puzzles. Pues no. Pi, 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 pi. Como miro desde arriba así. ¿Puede que sea eso? La forma esa de ahí abajo. Una C. Vamos a probar. Vale. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, joder. ¿Es el reflejo del agua esto, pues, eh? Es agua, ¿no? Si es agua, debe estar al revés. Intuyo, eh. Claro, debe estar al revés. Por lo tanto, este es... Vale. O sea, es así, así, así. Hace uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Vale. Vamos a probar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No. Vale, solo hace un arquito. Vale, 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 vale. No. Tampoco. Vale, tiene que acabar abajo. Ah, cojona, vale. Vale. Está haciendo mal yo, creo. Hacia arriba. Vale, ahora sí. Esto es agua. Esto es agua, ¿vale? Es un reflejo que está produciendo. ¿Ves la sombra ahí? La luz de... Que está ahí arriba, pues, refleja ahí. Entonces, tenemos que copiar el patrón. ¡El patrón! A ver, el siguiente que nos queda es este. Vale, el siguiente es este. Hostia, este hay que tener buena vista, ¿eh? ¿Cómo cojones veo ese? ¡Uf! ¿Alguna forma de verlo? Vale, pues, si este lo puedo ver desde aquí... Este lo podré ver desde aquí. Vale, piensa. Está al revés. Por lo tanto, tiene que ir hacia arriba. Hacia abajo. A ver. Tiene que ser... A ver. No. Ah, vale. Me deja subrayarlo. No. A ver, empieza aquí. Así. No. Así, así. Ah, qué fácil. Joder, qué fácil. Vale, vale, vale. Mientras puedo ver el patrón... El patrón... Joder, con la puta canción, tío. Esta... Esta va a ser más complicada. Vale. No, esta no se ha encendido. ¿Cuál se ha encendido? Esta. No, cuál... Ah, esta. Uf. Ojo. Vale. Sabemos que empieza... Desde el primero. Desde este de aquí. Vale. Luego sube uno para arriba. Otro para allá. Baja. 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 A ver, a ver, a ver, a ver... Estoy intentando memorizar, pero creo que no va a ser lo correcto. A ver, a ver, a ver, a ver... Yo creo que después de pasarnos a este templo, me puedo dar con un canto los dientes, sinceramente. Eh... Vale, a ver... Yo creo que empieza aquí... Hacia así, algo así... Baja hacia abajo... Sube... ¿Puede que sea así? Efectivamente, claro. Vale. ¿Y cuál es el siguiente que se ha encendido? Aquel de allá. Este creo que era fácil, porque lo hemos visto ahí en el reflejo. Vale. Tiene que ser... Desde arriba del todo... Hace una especie de C... Luego... En el reflejo el agua baja, pero eso es subir. Sube... Sube... Baja en diagonal... Sube... Vale. Empieza arriba del todo. A ver... A ver... Memorizado... Memorizado... Ya veremos. Hace la especie de C... Es decir... Ehm... Empieza aquí... Hace así... Baja... Sube... Y hace así. Vale. Perfecto. Vale. ¿Y esto? Vale, vale, vale. ¿Y esto que me ha abierto? Hmm... ¿Me ha abierto algo? ¿No me debería haber abierto algo? Pregunto, eh. Ah, cojones. Vale. Bueno. Este capítulo está siendo larguete, pero me mola, ¿sabes? Eh... Ya sabéis que a mí jugar me gusta. Bueno... Uf... Aquí va a ver que encontrar el punto de iluminación perfecto en un ambiente de oscuridad. Que aunque pase a ver... He activado algo nomás. No me mola. Vale. Vale, esto baja el nivel del agua y sube el nivel del agua. O sea, te permite ver el patrón unos instantes, ¿no? Oh, 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 oh. Vale, 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 vale. Vale, a ver. Ese... Tiene que empezar desde abajo. Diagonal, vale. No, ¿qué hago? Por Dios. Yo me vuelvo loco. Como que no. Ah, no, perdón. Es al revés. Joder. Es... Tag. Hacia allá. Tag. Hacia... Hacia... Joder, ¿por qué tiene tan mal control esto? Vale. Se ilumina el siguiente. El siguiente debería subir un poquito el nivel del agua porque lo hemos llegado a ver antes. Así es, por lo tanto. Baja, sigue subiendo un poco. ¿Esto sube o baja? Y voló. Vale, está subiendo. Así conseguimos ver con el reflejo. Vale, empieza... A ver. Vale. A este. Este de aquí, el reflejo. Hostia, ¿qué otra hay, tío? ¿En serio? Va para abajo. Va bajo, agua. Así conseguimos verlo. Ni de coña, ¿no? Ese no se va a ver ni de coña. Bueno, queda alguno más que podamos hacer. Ese de abajo. Hostia, ahí hay otro. Madre mía. Pues vamos a hacer una cosa. Subimos el nivel del agua, ¿no? Lo subimos. Subimos también este de aquí. Está subido. Vale, están subidos todos. Ay, vale, 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 vale. Este, para verlo, debería ser de otro punto de vista, quizá. Ah, vale. Hace un arco... Hace un arco... Vale, 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 vale. Hace un arco desde arriba. O sea, desde el primero. Que en este caso sería aquí. O sea, hace algo así, ¿no? Vale, vale, joder. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Por fin estoy haciendo puzzles. Puzzles, puzzles. ¿Cuál es el siguiente? Buah. Este va a tener más chunguete. ¿Cuál es el punto óptimo para ver este? Vamos a ver si conseguimos verlo. A ver, a ver, chicos, si lo conseguimos ver. Ni de coña, ¿no? Yo creo que este no es el punto óptimo. Hay que encontrar la luz. De todas formas, no está activado, ¿no? Puede ser que está activado ahora. Ah, vale. Pues está activa este. Vale, y este, el reflejo, está en... ¿En dónde? Este activará el siguiente, que será este de aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Va a subir el nivel del agua. Tarda mucho en subir el nivel del agua, ¿eh? Un fallito para los desarrolladores del juego. Tarda bastante, bastante. Pero bueno, creo que debería ir a otro punto, ¿no? Porque desde aquí no lo voy a ver bien. Vale, empieza de abajo. Vale, creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Ah, pero hay que bajar el nivel del agua. Vamos a volver a verlo, por si acaso. Efectivamente... Vale. Sí. Creo que lo tengo. Vale. Se habrá activado ahora este, ¿no? Este de aquí. Vale, y este lo estamos viendo ahora mismo. No, estamos viendo... A ver. Sube agüita. Este no lo tengo muy conmigo. No tengo... No tengo atrás conmigo. Vamos a ver si consigo aclarar este. Nada más que no puedo verlo bien. Bien. Eh... ¿Vale? Vale, vale Es que veo la sombra pero no consigo Intuirlo O sea, a ver Bueno, el reflejo tampoco ayuda Este creo que es más complejo de lo que es Realmente, así que Yo creo Vamos a bajarle otra vez A lo mejor no estoy posicionado correctamente Vale, creo que lo estoy viendo ahora Ahora que Vale Ya lo tengo claro, sí, sí, sí Sube, 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 sube Lo puedo hacer desde aquí ya Vale Antes de que se me vaya Uf, vale Este ha activado alguno Sí, el que va por ahí debajo Para activado Para activado Lo he hecho bien, ¿no? Sí, sí, sí Voy a abrir otra puerta allá Vale Me queda este puzzle Este va a ser complicado de cojones Vale, creo que no estoy en la mejor perspectiva Así que vamos a hacer una cosa Vamos a subirlo Vamos a subirlo Debería ser la iluminación O sea, el mejor sitio para verlo sería Desde aquí no, desde aquí no Desde aquí no Yo creo que desde aquí lo podríamos ver bien A bajar agua Vale, el foquito Me estoy dejando la vista Pero, a ver Vale, vale Lo intuyo Lo intuyo Lo intuyo Lo intuyo Pero está al revés Claro Vale Vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo A ver A ver que lo memorice Espera, 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 espera No Vale Ha sido demasiado rápido Vamos a intentarlo A ver, en teoría Debería ser O sea Debería empezar a este lado Debería empezar a este lado Sí Y hacia así Así Para esto siempre he tenido buena memoria Espero que no me falle ahora Algo así Espérate Que no veo entero Esto Sería así Así he visto Hasta arriba puede ser Bajar Puede que se haya sido algo así Espera Joder Oh Tío De verdad Joder Creo que ya he perdido el hilo Tío A ver Va así 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 Ah Corre ¿Dónde está que se te olvide? Vale Oh Pua que mal rato Vale Bien Tengo De algo De lo que puedo fardar Y esto no es coña Es de tener Una buena Muy 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 buena memoria A ver esto Dónde nos lleva Y vamos a dejar el capítulo Por aquí Porque nos hemos Creo que pasado el templo O no Todavía no nos hemos pasado el templo Pues seguimos Chicos Seguimos ¿Qué problema? Otro problema Pues yo no Vale Tengo que solventar dos puzzles El primero Vale A ver Primero 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 Este Póngate Cuéllate El foco de luz Está Vale Deberíamos Conseguir Pasar el foco de luz O que refleje Aquí Incluso ¿No? Voy a verlo A través Del panel Este Vale Lo estáis viendo ¿No? Lo estáis viendo La forma Lo estáis viendo Se refleja ahí Vale Esto yo creo que es el reflejo Del Del de atrás Entonces empieza por ahí Pero claro Empieza por Este lado Empieza por aquí Si mal No me Os platico Estoy yo Flipando En colores Vale Este es fácil Parece ser fácil Parece ser Fácil Vale Vale Este lo veo Este sí que lo he visto El de arriba Así No Por aquí Vale Abajo había otro Que intuyo A ver ¿Veis las marcas De suciedad? Se hace un surco ahí Y va hasta el final Vale Pues este también está sencillo ¿No? Vale Y este que activa Oh Vale Este es con reflejo O sea Al revés Vale Se lo puedo empezar En un punto Vemos que hace aquí Un surquito Que sube para arriba Porque ahí No veis que no está manchado Entonces intuyo Que bajará por aquí Bajará por aquí Espérate Ya no lo veo Hace una especie De cuadrado ¿No? Abajo Vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Debo bajar hasta aquí Ahora el cuadrado este Ahora mi dilema es ¿Fue por aquí? Vale No Pues entonces Es el otro camino Creo 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 Tiene que ser así ¿No? Vale Y este Desbloquea uno Este como narices Lo veo Como narices Veo este tío Si no tiene reflejo Carajote Carajote Ah Y si lo veo Desde aquí No puedo verlo Desde aquí No Demasiado Demasiada rumba Para el cuerpo Para el body Demasiada rumba Se puede mover No Tío Estoy a un puzzle A un puto puzzle De acabar esta parte No lo veo No lo veo Y este Tiene multitud De opciones Alguna pistica Por aquí Hostia Esto comunica Con Con el subterráneo Del molino Mola Entonces Sombras Juego de sombras Algo Algo que me Haga Ver Más claro Todo No Debería subirlo De alguna forma Tienes para Inquitar No parece No puedo echarlo Para atrás De alguna forma Si lo echaba Para atrás Si que vería El reflejo Pero no entiendo Cómo Cómo hacerlo No sé si me explico Tiene que haber Alguna forma De echarlo Para atrás Si o si Si o si Esto es un puzzle Ah cojones Esto es un puzzle Espérate Ah Que este Ah Ah Oh mira Vale A ver Si lo puedo ver Desde aquí Va a ver Aquí Va para acá Está bloqueado It's blocked My friend No 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 te subas Tío Que no veo A ver Carajote Este cual es Este cual es Este cual No había visto Este puzzle Tío ¿Qué estoy pensando? Pero es que no Si están los tablones Como mierda Es que te los tablones Tío Como mierda Quito los tablones No 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 puede ser Sería hacia arriba Hacia allá Hacia arriba Pero claro Se está aquí Jodiendo la marrana A ver Se lo hago por detrás Buah Tío Bueno Voy a memorizarlo Vale Corto Bueno Si Corto Y Vengo enseguida Vale Voy a memorizarlo Ahora vengo Vale Bueno chicos Pues Ya estamos Aquí Y Vamos a ver Si Si consigo Hacer esto Porque es un poco Jeleus Un poco Bueno No es Jeleus Jeleus O un jaleoso A ver Sería así A ver Que los tengo apuntados Por aquí Hacia allá Hacia abajo Hacia allá Hacia abajo Hacia allá Hacia abajo Hacia allá Hacia arriba Hacia así Y así Vale 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 Le he memorizado Bueno Tengo un papel aquí Apuntado Mejor dicho Perdón Papel En una foto He hecho una foto Y me lo he memorizado Y lo estaba mirando Y vale Y ahora entuyo Que esto se podrá Seguir ¿No? Un poco más rápido Por favor Si eso es Si no Tranquilo Que tenemos Todo el tiempo El mundo ¿En serio va tan lento? Venga tío Tiene que ver el reflejo Con la luz A ver A ver Vaya se empieza a ver la luz Por ahí Vale Arriba No parece que haya No jodas tío No sube más ¿Me lo estás contando? ¿En serio? ¿Y como narices lo veo? Ah Vale Joder Soy un retrasado Bueno Este capítulo No me da igual Lo que duro ¿Vale? Mientras los divierta Pues eso Es un juego para pensar Tela marinera Madre mía Ah Supongo que Tendré que mirarlo En el reflejo Del agua Vale Ahí está Ahí está Ahí está apareciendo Vale Me lo he pasado Es que soy tonto De narices Por hacer el tonto Bueno Ahora lo veremos Creo que era una línea Una U Una especie de V Puede ser A ver Sí Ahí está Una especie de V Y empieza En este lado Vale Ah vale Joder Es agua A mí Por Dios Sí Vale Me pasa el templo De arena Quiero subir Sí Hasta la vista Templo Buah Que quebradero de cabeza Llevo dos horas Con este capítulo Ah Ay No sé si Grabaré más Por hoy O qué Pero bueno Ya estamos arriba Lo hemos conseguido Muy contento Oh Oh Otro rayo de luz Bueno Podrían Hacer las animaciones Un poquito más rápidas A ver Se apunta Está cargando Sale Sí Toda la parafernalia Va Venga Sí Un poquito más Un poquito más Dispara el rayo de luz Va Tienes que girarte ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahora que Tengo que darte caña O algo ¿Dónde apunta? ¿Siguiente punto? Esto no lo entiendo ¿Por qué apunta hacia allá? Bueno chicos Da igual Me lo he pasado ¿Vale? Me alegro de un montón De haberme lo pasado Me he pasado Gran parte del juego No sé cuánto llevaré No sé si se puede ver No, no se puede ver Pero nada Espero que os haya gustado Este capítulo Ha sido bastante largo Intentaré hacerlos Pues depende Si es una zona Bastante larga Pues intentaré Hacerlo así Larguita Si es una zona corta Pues corta Y te dice ¿Vale? Según como vaya Sucediendo los actos Sin más Espero que os haya gustado Un montonazo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!